Menos 3, menos 3. Siempre que tenemos signos iguales los números se suman. 3 más 4, 3 más 3 sería 6 y colocamos el mismo signo que ambos tienen y listo. Respuesta menos 6. Y si fueran signos diferentes, como en este caso, ¿cómo sería? Donde el 12 tiene menos y el 4 acá no se eleve el signo pero tiene más. Si no es diferente, los números se restan. La resta de 12 y 4 es 8 y se coloca el signo del número mayor, o sea, del 12, que su signo está aquí, menos. Y listo, menos 8. No olvides que en la multiplicación las leyes son otras, diferentes. Y te dejaré los ejemplos en las pantallas finales.